Francisco Perkins, presidente del Congreso CREA. Francisco, ¿cómo estás viendo el Congreso? Ya van dos jornadas muy intensas, mucha participación de la gente, más allá de la convocatoria, mucha participación, se ve a la gente muy comprometida. ¿Cómo lo estás viendo? La verdad, encantado. La verdad lo estoy viviendo con mucha alegría, con mucha felicidad, porque veo que la gente está con una predisposición a absorber todo lo que pasa increíble. Había algunas cuestiones que nos planteamos, que nos desafiamos a generar algunos cambios en cómo planteábamos el Congreso, y a veces uno tiene miedo, dice, bueno, ¿hasta dónde juego? Y bueno, algunas cerraré, otras acertaré, y la verdad que veo que la gente está entendiendo por dónde venían las cosas, y seguramente habrá cosas que están saliendo no tan bien, pero la gente entiende por lo menos desde dónde estamos queriendo transmitir, y es como que abrieron la cabeza y el corazón a recibir eso, y lo que me comentan es que está pasando eso. Sí, no solo recibir, generalmente uno está acostumbrado a públicos tímidos, hoy veíamos a 5.000 personas abrazándose, eso te genera algo extraño. Nos dimos muchos abrazos hoy, sí, sí, aparte hubo varios momentos de abrazos, así que no, fue buenísimo. Y vamos rompiendo barreras, me parece que el entender que tenemos que convivir entre todos es algo que ya no tiene retorno, o sea, es un camino de comprensión y de evolución en el cual, y bueno, iremos más rápido, más lento en distintos momentos, y bueno, este creo que es un buen momento para hacer una aceleradita e ir un poquito más rápido con estos temas. Así que, no, y todos participan, hay mucha juventud también, se ven muchos jóvenes, y los jóvenes son por ahí, salen más fácil con todas estas cosas, las generaciones un poquito más antiguas y cuesta romper el molde, pero se puede, Bach decía que el cerebro se va como poniendo más joven con los años, el ejercicio lo va como haciendo más hábil o más joven, así que bueno, tenemos que desafiarnos a eso. Bien, ¿y qué esperás para mañana? Bueno, mañana, bueno, que siga un poco así, mañana va a ser, tiene algunos criterios distintos, el Congreso mañana va a pasar mucha más gente por arriba del escenario, porque vamos a estar mostrando cosas y situaciones que se dan en las comunidades, donde queremos que se refleje desde dónde está aportando cada uno, con lo cual el escenario va a estar con mucha gente en mucho tiempo, entonces bueno, el formato es distinto, pero bueno, esperamos que siga todo de la misma manera, y mañana es el día en el cual también tenemos que cerrar sabiendo que ahora tenemos el desafío. O sea, lindísimo, terminó el Congreso, escuchamos todas las charlas, pero ahora la pelota la vamos a tener nosotros, la vamos a tener que poner en juego, el ADN en acción, y se tiene que poner en juego pronto, porque si no, esto pasa a ser un recuerdo y nada más. Muy bien, bueno, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes.